Hola que tal amigos y amigas de Estudios 16.9, en este momento nos encontramos en el hotel Sarakai en la convención Anime Dreams, un lugar donde encontraremos todo sobre anime, cosplays y también la visita de un personaje muy importante, así que acompáñennos a ver que tal nos va en este lugar. En este momento nos encontramos con Michael Palma o por así decirlo el Ranger Verde, cuéntame cómo estás. Muy bien, aquí disfrutando del evento, el Anime Dreams 2017, muy bueno, muy bueno. Se está celebrando claro el Anime Dreams y cuéntame, qué nomás encontramos en este lugar. Bueno ahorita tenemos una feria, hay ropa, hay mochila, hay juguete, hay también torneos de Dragon Ball, torneo de Yu-Gi-Oh y un sinnúmero de cosas más. Amigos ya se dieron cuenta con quien estoy ahora, con el Joker, hola Joker, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿quieres saber cómo he conseguido estos coches? Mi padre era un bebida y un fiend. Ya, ya morí, ya morí. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Cuéntanos, ¿es la primera vez que vienes por acá o ya has estado en algunos eventos? Es mi primera vez en Santo Domingo, pero ya he recorrido algunos eventos, he recorrido el Ecuador en algunos eventos, así que contentísimo de que la gente pueda acercarse al arte que me gusta mucho hacer. ¿Y siempre has hecho el Joker o ya has hecho algunos otros personajes? Voy un año siendo el Joker de Heath Ledger, cada vez más está en construcción, todavía sigue en construcción, ¿me entiendes? Estaría fenomenal, pero ya vieron ustedes cómo lo interpretaba, o sea, yo hasta, te lo juro, espero que me asusté, me asusté. Gracias, ese es el mejor halago, no necesito que, vean, qué lindo que se ve, si te asustaste es porque funciona. Chicos, en este momento nos encontramos con Sabrina. Hola, Sabrina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos acerca de tu cosplay, ¿a quién estás interpretando? Bueno, estoy interpretando a Ange Guamón de Digimon. Ajá. Muchas gracias. Bueno, este traje me tomó más o menos un mes, me divertí muchísimo haciéndolo y espero les haya agradado y les guste mucho a los que están viendo. Amigos y amigas, en este momento nos encontramos con Macarena Jiménez. Hola, Maca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está mi querido Santo Domingo? Mis queridos amigos de Estudio 16.9, qué emoción tenerles presente en uno de los eventos más importantes del anime aquí en nuestra querida tierrita Sáchila. Por supuesto, Anime Dreams y me sorprende no verte como cosplayer en este día, el día de hoy, hoy día no estás, hoy día estás como reina. Exactamente. De hecho, este evento tiene una temática diferente. No es el típico evento que llega el invitado especial, que todos vienen a tomarse sus autógrafos, sus fotos, sino que también tiene una temática a favor de los niños huérfanos. Entonces, yo ayudé a gestionar este evento a través del doctor Milton Torres. Muchas gracias por las instalaciones del Hotel Saracay y también otras personas que han ayudado con la tarima y también el audio. Estamos muy felices y contentos. Y bueno, de esto se trata, para felicitar y para ayudar a los niñitos de escasos recursos económicos y que también son huérfanos. Y la verdad es que eso me llega mucho al corazón. Excelente, un proyecto excelente. Y háblame sobre el invitado especial. Por supuesto, estuviste presente cuando estaba hoy Mario Castañeda. ¿Cómo te sentiste? ¿Emocionada? Dios mío, se me erizó la piel. Se me erizó la piel porque es un ídolo que lo admiro desde la temprana edad. Mario Castañeda ha doblado personajes icónicos como Goku, como también otros personajes de películas. Tenemos a Jim Carrey. Y la verdad es que nosotros, al escuchar su voz, es como que ¡guau! ¡Guau! ¡Está aquí nuestro héroe de toda la vida! Por todos los guerreros de aquí que asesinaste. Y también, por todos los guerreros de aquí que asesinaste. ¡Juro que te terminaré! ¡Ale! 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 ¡ Gracias.